¿Qué pasa, Pellowers? ¿Cómo vas, Sabelena? Hoy os traigo un caso de un famoso con trasplante capilar, recuperación capilar o prótesis, lo que sea en lo que vosotros veáis. Hoy le he tocado el turno a Elon Musk, que me lo habéis pedido muchísimo en el anterior vídeo. Elon Musk, que si no lo ves, que lo dudo mucho, este vídeo no es para reírnos de ti, faltaría más. La intención de este vídeo es exponer el gran cambio y que así pueda ayudar a mucha gente. Dejadme por los comentarios un caso que digáis, wow, pedazo de cambio, sea famoso, deportista, quien sea. Yo había pensado en John Travolta, pero me lo ponéis por los comentarios y miramos a leer. Reventad el botón de like y suscribiros ahora mismo si queréis que os traiga un vídeo sobre alimentos que lleven biotina, esa vitamina tan buena y necesaria para nuestro pelazo. Y recordad que podéis enviarme las fotos y vídeos de vuestro caso y evolución por correo, Facebook e Instagram para así poder ayudar a personas que están pasando por lo mismo que nosotros. Estoy casi seguro de que Elon Musk nunca va a ver este vídeo, ahora sí quiero respeto, quiero mensajes buenos, positivos y de apoyo. Elon Musk es un crack, es fundador de varias empresas importantísimas, entre las cuales se encuentra la que seguro que conocéis más, Tesla. Actualmente, a día de hoy tiene 48 años y como podéis ver, la calvicie le pegó ya de bastante joven. Elon Musk tiene un pelo parecido a mí, yo tengo pelo de rata, no estoy diciendo que él lo tenga, pero si os fijáis tiene un pelo que es de un color muy clarito, parece que sea muy fino y en total da la sensación de no tener mucho pelo. Además, fijaos que donde le falta más pelo es en la parte frontal, en la coronilla, pues no lo sabemos porque obviamente no lo podemos ver, pero vamos, que no creo. Bien, se dice que Elon Musk se ha sometido a un trasplante capilar. ¿Vosotros qué pensáis? Trasplante capilar, recuperación con medicación milagrosa, prótesis, ponedlo por los comentarios. Sea lo que sea, quiero que prestéis atención al resultado. ¿Cómo cambia el tener pelo o el recuperar el pelo? Porque es que si os fijáis, se ha quitado un montón de años de encima. Parece más joven ahora, casi con 50 años, que no en las fotos que hemos visto antes de cuando era más jovencillo. Como siempre, en estos casos, desconocemos qué cuidados lleva y qué medicación está tomando si es que está tomando con la medicación. Elon, si ves el vídeo, comparte el truco, bribón, que no veas qué pelazo te gastas ahora. Creo que este hombre puede estar más que contento porque cambio, para mí, a mi parecer, ha sido muy positivo. ¿Qué os parece el cambio de Elon Musk? ¿Y qué otro famoso creéis que se ha hecho un trasplante capilar o ha tenido una recuperación que digáis? No veas. Ponedmelo por comentarios. Y nada chicos, que muchas gracias y un abrazo. ¡Suscríbete al canal!